Hola, he dedicado algunos especiales a Marichat, a Luca, incluso a Chloe, y creo que faltaba en mi canal un especial sobre los Kwami. Cada portador ama su Kwami y aquí les voy a dejar algunos de los cómics recopilados con esa temática. Espero les guste, dentro de video. Tiki y Black como humanos. Te tengo una propuesta. Te llamaré cubo de azúcar de ahora en adelante si me haces sonrojar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Black... Eh, ¿qué? Mmm... ¿Qué está pensando Tiki hoy? Finalmente es mi día. ¿La clara me salí? Oh, supongo que no tengo otra opción. Mmm... Jajaja... Espera un momento. Jajaja... ¡Lo sabía! ¡Me estabas engañando todo el tiempo! ¡Ahhhh! De ahora en adelante solo me podrás llamar cubo de azúcar. Esto pasaría si Tiki y Black serían humanos. Vamos, Tiki. ¿No crees que esto es divertido? ¡Mírame! Estas cosas llamadas piernas no obedecen todo lo que yo quiera hacer. Ah... Apuesto que ahora puedo comer más de lo que hacía antes. ¡Estoy seguro! Black... Tenemos que encontrar a nuestros postadores y volver a la normalidad. No te emociones. Vamos, Adrien. Dame más queso. No, Black. Ya comiste demasiado. Me pregunto qué tan dañada quedará con el clataclismo. ¡Demonio! ¿Qué tal? ¿Estás bien, cariño? El kuami malo te lastimó. Ñam, 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 Ñam. Tengo algo que decirte. Y tal vez creas que soy un atrevido, pero yo... ¡Te amo, Kamenberchan, Ña! Black, deja de ser tan raro. Espera... ¿El queso dijo un kia? ¿En serio Adrien le está diciendo raro a Black cuando él hace esto? Tranquila, cariño, no veas al rarito ese Te amo Figura de acción, Ladybug ¿Qué es esa cosa que los humanos dicen cuando hacen eso? ¡Oh, eso es! ¡Cállate! Black, grosero ¿Pero qué hice? Se supone que diga salud Eso es tonto, Adrian El día siguiente en la escuela ¡Achú! ¿Salud? Gracias, Adrian Esperen, eso no pino de Adrian Black, ayuda a Adrian Bueno, estoy listo para la escuela Niño, ¿no crees que estás olvidando algo? Por favor Ok Black, ¿crees que a Ladybug le gustaría un chico que no pueda atarse los cordones de su zapato? Mira niño, creo que a Ladybug le gustaría un chico que no trata a su kwami como un esclavo Lo siento, Black Corre, va a buscar a Luca No podemos vencerlo sin ayuda Necesitamos otro portador de Miraculous ¿Pero qué, m'lady? ¡Sas! ¡Saludos! Por favor, ayúdanos Tienes que ir a buscar a Luca Todavía te gustan más los gatos que las serpientes, ¿no? ¡Chad! ¡Lo sabía! Maestro, Ladybug y Charnel te necesita ¿Está dormido? Oh, por favor, levántese ¿Quién? ¿Podría Chloe reconocer a Tiki? Teniendo en cuenta que fui incapaz de grabarlas, he hecho unos dibujos de ellas para darles una idea de cómo son Mmm... ¿Qué ha visto esto antes? ¡Ya recuerdo! ¡Señora Vendeley, hermanita sea! Ay, no... ¿Finalmente se dio cuenta de que soy Ladybug? ¿El rojo es el juguete de Marinette? Ah... ¿Mi juguete? Wow, Marinette, ¿tienes un juguete que se parece al Kwame de Ladybug? ¿Dónde lo compraste? Ah... Eh... Bueno... ¿Qué hago ahora? ¡Shh! Tiki ¡Uy! ¡Qué desastre, Tiki! Ahora Chad va a pensar que estoy enamorada de él Lo más gracioso es que realmente sí lo estás ¿Qué dijiste? ¡Ah! ¡Que me gustan las galletas! A Edri lo están penando Hola, Nino ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal estás? Hermano, están penando en tu casa ¿Qué? ¿De qué estás hablando? En mi casa no pena, weón Mira la foto que subiste en tu Insta ¿Qué puede haber de extraño en mi Instagram? A ver... ¿Pero qué es eso? Eh... Lo siento, Edri ¡Por la mierda! Diré que tal vez es mi mamá ayudándome a limpiar ¡Ay, Plank! Para los que no sepan, ese cómic está basado en esta imagen Subida por Adrien, ¿no es cierto? Ay, perdón, tengo hipo A su red social de Instagram Recuerden, yo también tengo Instagram, está abajo Ok, fin de spam Hola Los saludos de este video son para Yanel Gina Minas Reyes Que dice Yo amo a Chloe Y a Ladybug Y a mi chat También para Anadzio García Que dice Me encantó Agradezco su atención Y invito a que se suscriban Deben like Y que esperen hasta el próximo video Eso Bye Bye